Y por tanto, pedimos al Gobierno de la Nación, una vez que sabemos que no va a haber presupuesto, que es una muy mala noticia, que levante el estrangulamiento económico y financiero que tiene con las comunidades autónomas y especialmente con Andalucía, que repito, en lo que es enero, febrero o marzo, pues nos tiene 450 millones de euros retenidos de las entregas a cuenta que nos corresponden. Y por tanto, lo que pretende es que no tengamos liquidez, si eso lo unimos, en la infrafinanciación, que hemos perdido 14.000 millones, pues esto no es más que un paso que va a llevar a que avance el castigo, la traición y el abandono a Andalucía que sufrimos como consecuencia de las políticas nefastas del señor Sánchez. Por tanto, muy mala noticia, parálisis de inversiones y un nuevo ataque a Andalucía que va a impedir que solucionemos el problema de la infrafinanciación, pudiendo poner en marcha ese fondo de nivelación de servicios que pedimos, fondo de nivelación transitorio, para corregir la infrafinanciación que pedimos al Gobierno de España y que no va a poder salir adelante porque no va a haber presupuesto.